En el club la filosofía es ponderar los valores que tiene el club como marca y de ahí es que sale nuestro eslogan que es Orgullo Granate que un poco nos define como club, nos caracteriza y era el común denominador que tenía cualquier socio o hincha del club. Siente realmente orgullo del crecimiento sostenido que tiene el club, de cómo se avanzó, de cómo crece en cuanto a infraestructura y luego de eso se consolidó el departamento de marketing y había que acompañar esa imagen que ya era una realidad. Entonces desde el departamento de marketing se empezaron a cuidar otras cuestiones pero ya a construir una marca sobre una realidad o no a construirla en realidad sino a ponderarla. ¡Gracias!